Cada que te diga que me muero, muéteré algo contigo Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me muestra ser tu amiga Ya no puedo continuar espiando, día y noche llegar a ti viviendo Ya no sé con qué no se te puse, pasé por tu casa Y ay, ay, ya me quedas tan poco camino Y aunque pueda parecer de un besantino No quisiera yo morirme sin tener algo contigo Ya me quedas tan poco camino Y aunque pueda parecer de un besantino Ya no sé con qué no se te puse, pasé por tu casa Y ay, ay, ya me quedas tan poco camino Y aunque pueda parecer de un besantino No quisiera yo morirme sin tener algo contigo Y aunque pueda parecer de un besantino Y aunque pueda parecer de un besantino Y aunque pueda parecer de un besantino